Bueno, estamos con un pedazo de historia del rock tandilense junto al Rock and Roll y la fiesta rockera tandilense, estamos muy contentos, realmente si decidimos que, no se, que podemos ser grandes amigos, nos conocimos, yo quiero ser amigo de él, si, nos dimos cuenta que elaboramos la misma carnicería recién, porque él corta los bifes y yo lo vendo, bien, buena onda, buenos cortes, estamos en el Teatro del Fuerte, estamos tomando una cervecita acá con el señor Nacho Ossa, y con el señor, la verdad que excitados, estamos preparando papel higiénico para tirar y nada, con el rock, el rock de vida. Vamos a hacer poco, vamos a hacer poco con los chicos de oficina. ¿Y cómo se le pasa a las 7? No, 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 mentira. Vamos a las 7 y vamos a Caixa y Calavera que va a tocar ahora che. Es un momento muy importante para recordar a alguien que no esté entre nosotros el colo, porque estaba seguramente no colado, pero tenés yacucho tocando colo, suerte para la gente de acá, yacucho. Hagamos la rima, ayacucho, te quiero mucho. ¿Qué es creativo? Es verdad, es una realidad, en mi cumpleaños de 15 hicimos toda una movida para que saliera la torta, pero no hubo caso, estaba muy groso la torta de la chica, y bueno, te lo dedico para vos, mamá. Vos tenés que opinar acá de la gente que la has tenido que manejar, si vos tomé en Facebook. La has tenido que manejar, así que queremos tu testimonio. La ofición, yo la conozco de chiquitito. ¿Qué es ese? ¿Pablito? Yo la conozco de chiquito. ¿No? Como era un bonaerense que les dio una mano. La parodia. Si, me ganaron a mi, a S.O.S. Si, si, si. Hablamos maestros, estas pibes no maestros. Y acá salen las siete, ex estación terminal. Si, si. Bueno, tengo que, este año no los escuché, los escuché el año pasado. Mejor, no, mejor, no los escuché. No, no, escuchá tampoco, me tocamos en off. Así. El silencio, está bien. La magia del silencio. Es más, regálase de Virgen de la puerta y dicen que son de ellos. Si. Por no ser. Eso pasa. Yo con Dios. Solo esta noche, ¿no? Tal vez con el diablo. No lo sé. No lo sé. Solo esta noche. Guardo el mandato de decir lo que nunca fue. Por eso estamos acá. Es mío, ¿cuándo? Estiró el metal. Por nacer, en este suelo hice un pacto.